Y yo estoy tan sola Perdida en el absurdo De un amor amargo Lejos de tu mundo Sola Lloro si te sueño Tiemblo al ver tu querer Y yo soy de mi dueño Piedra enamorada Y sola Por amor Yo soy capaz De rodearme, de pedir perdón De dar la vida Pero ¿Quién me curará? ¿Quién lamará mi piel? ¿Quién si me quedo sola? Te necesito ya Hoy me abriré las venas Se cerrará Se cerrará Me enteré Al ver tu corazón Te he hecho eso Te he llegado con mi sangre Mi sangre Y abierto para darte Sí, sí Mi carne Por amor Por amor Yo soy capaz De rodearme, de pedir perdón De dar la vida De dar la vida Pero ¿Quién me curará? ¿Quién lamará mi piel? ¿Quién si me dejas Subir? Te necesito ya Quasi se cerrará El sonido ¿Quién me curará? ¡Quién tienes! Noos un basil Ay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!